Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá, ajá, ajá Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo es un desastre universal Ajá, 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 ajá Tú tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un puerco espín parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti con penes de acero y cierras sin fin Tú tienes unos ojitos soñadores pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal Ajá, 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 ajá Se paran de puntas como un puerco espín parecen la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti con penes de acero y cierras sin fin Tú tienes unos ojitos soñadores pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal Ajá, 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 ajá